¡Jijijijij! Muy bien, muy bien Mira, tu proyecto en turismo gastronómico se va a llamar... El sabor de la vida Lo recuerdo, perfecto Lo que quieras, con tus sentimientos a desarrollar Bueno, no sé por último... ¿Cómo que no sales? O sea, ¿a dónde te vas? A ver... A ver... Alack La... La saca de las pervillas... No se creen que las pervillas... Como tantas... Para la pelea Vale... Para allá... para allá raleigh para allá raleigh 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 ¡Mirad! Beleado ¡Mira! 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 ¡No hay problemas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira !! y la persona y y y y y y y y